¡Suscríbete al canal! Un buen invitado, un padrino de fin de temporada. Un padrino de fin de temporada. ¿Quién te gusta? Alguien así como... ¿Qué tal Lozano? ¿Qué Lozano? ¿Cuál es el peor? No, yo había pensado en alguien serio, alguien... Krause. No, alguien serio. Este, Aguilar. ¿O quieren un comediante? Este, Denise. Denise Dresser. Eso sí, se hace reír. O, a ver, ¿cómo ven? Si mejor invocamos el espíritu de la Navidad. De la Navidad pasada, presente o futura. De la Navidad atea. ¡Ah, caramba! Bueno, pues vamos a invocarlo. Vamos a ver. ¿Cómo le hacemos? Acá. Ahí está, míralo. ¡Órale! ¿Quién será? A ver, vamos a ver. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! No esperaba salir por acá. Bienvenido a la Verno. Muchas gracias. Muchas gracias. Actorazo. Es que fíjense, ¿no? No sé si supe, pero se murió mi papá. Sí. Y como siempre fue tan blasfemo él, yo dije, a lo mejor se lo llevó el chamuco. Vamos a buscarlo aquí. Bueno, pues por lo menos vamos a platicar de él también. Pasa, vamos a acordarnos. Gracias. Oye, pues bienvenido a la Verno. Sí, mano. Ay, caray, muchas gracias. Y efectivamente, pues como acabas de decir, lamentablemente murió un extraordinario actor, Héctor Bonilla. Humano, ser humano, un tremendo ser humano. Sí, y un ciudadano muy activo. Sí. Un activista también. Y también como actor, ¿no? Yo recuerdo en los años 70 cuando el Sindicato de Actores Independientes se organizó en contra de la Asociación Nacional de Actores y él fue de los más activos, ¿verdad? Sí, pues creo que es algo que definió mi padre también. El otro día pensaba que su salida de Televisa como que se ha perdido un poco la dimensión por la realidad actual. Es decir, para la gente, pues, se les olvida lo que era Televisa, ya no digas hace 30 años, hace 6 años, ¿no? Sí, claro. Y, digamos, desde alguna perspectiva se ha democratizado el trabajo de los actores. Pero, digamos, cuando mi padre se peleó con Azcárraga y se salió de Televisa, pues, era un imperio muy sólido y muy fuerte. Y no se salió para irse a Azteca, no existía Azteca. Y eso, pues, de alguna manera le abrió brecha a un modelo de actor que ahora es más común, ¿no? Es decir, gente que tiene la posibilidad de trabajar en cualquier espacio y que puede combinar hacer teatro, hacer cine y hacer televisión. Oye, perdemos de vista lo que implica haberse peleado con Televisa. Claro. Es decir, en aquel momento, pelearse con Televisa, siendo actor, era realmente condenarse al ostracismo, era condenarse a la nada, era multiplicarse por cero. Y yo estoy convencido de que Héctor Bonilla sobrevivió a este proceso, entre otras cosas, porque era un hombre extraordinariamente talentoso. Sí, por supuesto. Y ¿por qué no nació en Televisa? O sea, es un gran actor de cine, un gran actor de teatro, con puestas en escena legendarias. Un actor de teatro, fundamentalmente. Digo, su mayor orgullo siempre fue hacer de todo. Hizo de todo y siempre tenía ganas de hacer de todo. Fue músico, tiene dos discos, hasta Monero de Closet fue. Ah, ¿verdad? Tienes que enseñarnos eso para... Fíjate que lo pensé. Dibujaba desde chavito, tenía una caricatura de su alma. ¿Y conservas eso? Sí, sí, la conservo. Mándanos dos, sí. Mándalo y ahorita lo... Ah, perfecto. Sea digitalmente lo ponemos. Sí, sí, sí. Él desde chavo, o sea, desde adolescente, él tenía una caricatura de su alma. Y siempre la dibujaba preguntando ya, ya con interrogación, ¿ya? Y el otro día, Antier, estaba en su baño y abajo de una... Lo dibujó mil veces, lo tenía en mil cuadernos. Y levanté su loción y había una... Caricatura. Su caricatura, preguntando ya, y entonces yo mismo le respondí, ¿ya? Ahora sí, ya. Hace el dibujito y ponemos, ya. Oye, y recientemente, y todavía está en cartelera, una obra de teatro que tú escribiste en homenaje a tu papá. Sí. Que tú querías que él actuara, supongo. Sí, sí, El Corrido del Rey Lear. Estamos en el Teatro Helénico, nos quedan solamente seis funciones. Acabamos el 15 de diciembre. Y, bueno, es una obra que yo le escribí a él, se la escribí en 2019. El plan era que él actuara. O sea, nunca sabré si no hubiera caído la maldita pandemia, quizá lo habremos logrado. Pero, bueno, entre todas las cosas que yo le tengo que agradecer a mi jefe, que no me va a dar la vida para agradecerle todas. Pero lo último que le tengo que agradecer fue el esfuerzo inmenso que hizo para verla. Porque fue al Teatro Helénico a verla. Ya estaba muy limitado físicamente. Le costaba mucho moverse. Y eso me lo dijo mi madre después, ¿no? Me dijo, la última vez que tu papá bajó las escaleras de la casa fue para ir a ver la función. Y, bueno, nada, fue una función ahí especial. A mí me cagó la función. Porque tengo un equipo de actores fantástico y muy talentoso y que han hecho un trabajo maravilloso. Pero al enterarse que estaba mi papá en la sala, se puso muy nervioso. Y la función fue un poco más solemne de lo que yo dirigí. ¿Fue antes del estreno? Después del estreno. Después del estreno. Y entonces, al final, bueno, nada, Juan Carlos Colombo, que hace el papel que originalmente iba a ser mi padre, pues él paró el aplauso, le dedicó la función. Y ahí el público se enteró que estaba mi papá. Porque estaba en silla de ruedas y con cubrebocas y un gorro. Entonces, bueno, ya todo el mundo le aplaudió. Me abrazó muy emotivamente. Me dio las gracias. Y al día siguiente me escribió un mensaje diciendo, tuve pesadillas toda la noche con tu pinche obra barroca. Y me dijo, tratando de descifrar qué tenía dedicatoria para mí y qué no. Porque, bueno, hay muchos apuntes biográficos y muchas cosas son ficción. Y yo le dije, pues, pregúntame, padre. Y ya no me contestó el mensaje. Supongo que ya se quedó él con su propia versión. Pero, bueno, sí, es una obra y raras las coincidencias de la vida que se haya muerto mi padre mientras estamos en temporada. Así que invito al público a que vaya. Más allá de que, obviamente, siempre queremos que vayan al teatro, pues ahora está esta oportunidad de ver la despedida, muy personal y pública, que yo le hice a mi jefe. Sí, porque además es una obra que, además de que es muy divertida. Y que el maestro Hernández nos hizo el diseño gráfico, por cierto. Sí, bueno, tuve el honor de hacer el cartel. Pero además de que es muy divertida, sobre todo es profundamente emotiva. Más allá de saber que es un homenaje a Héctor Bonilla, de parte de su hijo y tal, la historia, pues, es muy emotiva. Y además toca un tema muy sensible en México, que es los desaparecidos también. Claro, los desaparecidos y las desigualdades, es decir, también para mí es un homenaje y es una crítica a tres conceptos fundamentales, a México, al teatro, al arte y a mi padre. Y hay muchas cosas críticas y laudatorias hacia estos tres conceptos. Es decir, también habla mucho del teatro y del teatro y su doble, es decir, reivindica la esencia del quehacer teatral como una palanca, como una fuerza de transformación social, pero también critica la vanidad, el ego, el boato, el doble del teatro, el glamour, que generalmente hace mucho daño. Y, bueno, pues, sobre todo nos presenta como un punto de encuentro entre estos dos de los Méxicos que existen, de los varios Méxicos que existen, y de las líneas de realidad que en este país, pues, de pronto coexisten aparentemente sin tocarse. Entonces vemos la historia de un actor en la Ciudad de México que pertenece, pues, esto, al México creó, y yo al pequeño burgués que se siente como con la exclusividad del dominio sobre el teatro y sobre la cultura, ¿no? Y, de pronto, pues, las circunstancias de la vida lo ponen en un rancho obligado a montar el Ray Lear con un grupo de narcotraficantes, ¿no? Y todo es una comedia, ¿no? Es una comedia negra. Y creo que al final, pues, la tesis es decir, somos nuestro contexto, ¿no? Somos nuestro contexto. Y este señor, sin quitarle el mérito a su talento, a su trayectoria, pues, este señor es lo que es por donde nació. Y son muy pocas las biografías individuales que logran romper su entorno, ¿no? Y, bueno, pues, conocemos a un chavillo que interpreta a Juan Daniel García Treviño. Probablemente lo ubican por la peli esta de Ya No Estoy Aquí. Que es su debut teatral, ¿no? Es su debut teatral. Y, pues, que interpreta a un personaje que, claramente, es un chico con mucha sensibilidad, con mucho talento, pero que se dedica a matar gente por donde nació y por cuáles fueron sus condiciones de vida. A grandes rasgos eso es el corrido del rey Lear. ¡Wow! Otro actorazo. Ya la quiero ver. ¿Tú la viste, condenado? Yo la leí, la vi. Muy bien. Pues, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ver. Es el primer acto de tres. Es el primer acto de tres. Me cierra el teléfono tantito. Porque vamos a ver a la chamuca, a Cintia Bolio. Y regresaremos. Y vamos a seguir platicando, porque también yo quisiera platicar después con Fernando sobre, pues, tú has estado también muy activo en los medios, en las redes, haciendo parodias, haciendo personajes, y muy crítico, sobre todo, del clasismo y del racismo en este México, que también tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, ¿no? Pero, bueno, vamos con Cintia Bolio. Y regresamos con el espíritu de la Navidad irreverente. Venga, así que no se vaya. Querido lectorado, ¿cómo te me va? Llega diciembre y con estas fechas tiernas y familiares, delicias del consumismo capitalista con banda sonora de villancicos, llega también el clásico arcón navideño, que le contiene un nuevo derecho humano de las mujeres. En Escocia, las feministas se pusieron guapas a lograr el derecho a la menstruación digna. Bravo por ellas y que se replique por acá. Alchipotle, condimento picante de presupuestos de uso vulgar. Viene con instrucciones en inglés, su bolsita de lana y el respaldo de la ultra y sus pañuelitos azules. Hablando de respaldos, surge el tierno feto y neniero. Ah, después de desarrollar sus dos bracitos derechos, sueña con unirse a alguna banda de punk nazi. Pero los distintos fetos profesionistas tienen su competencia. Se trata del exclusivo huérfano en renta, artículo infaltable en el arcón regiomontano de tono naranja influencer. O sea, no nos alcanzó la lana para añadir el piso en Madrid de Peña. Pero sí, esta vitrolera de fresca bilis foxiana. Más un rumor de citatorio de la haya para Calderón. Mejor conocido ahora como el morongas. Como cada año, la justicia patriarcal pone la impunidad. Y las siempre luchadoras madres y familias de feminicidio y personas desaparecidas nos dicen ni perdón ni olvido. Justicia. El sufragio de las gringas. Ellas emitieron su voto de castigo contra los conservadores republicanos, aplicándoles la máxima Mi Cuerpo, Mis Reglas, blindando el derecho al aborto y el acceso a anticonceptivos para todas. Y nuestro sufragio junio 2022, mujeres, con el que damos los buenos y simplistas días. Digo, los buenos y feministas días, sumando nueve gobernadoras, mayoría de izquierda. Más mujeres al poder en un país machista. Que la perspectiva feminista las acompañen y felices fiestas, querido electorado. ¡Salud! Y ya estamos aquí de vuelta en El Chimuco TV con Fernando Bonilla, un actorazo. Te hemos visto en redes sociales. Muy grande. ¿Cuánto mides? Dos metros. Uno noventa y ocho. ¡A su madre! Bueno, maestro, si logran verlo, encuadrarlo en pantalla, lo van a poder ver muy activo en redes sociales y sobre todo estos videos que haces con un filtro de TikTok, no sé qué caramba haces, de señora Fifi, que es buenísimo. No sé cómo lo descubriste. Pero te desdoblas ahí siendo muy crítico. ¿Tú también eres un activista bastante activo? Pues sí, ha sido algo que siempre me ha generado interés. Tengo un amigo, un amigo actor al que admiro muchísimo, se llama Bernardo Gamboa, pero me acuerdo que hace muchos años estábamos como en una fiesta y él decía, pues es que hay que hablar de lo que a uno le interesa, ¿no? O sea, como cuando uno va en el teatro hay que hablar de lo que a uno verdaderamente le interesa. En las fiestas siempre estábamos hablando de quién se acostó con quién. O sea, y él decía que hablar del amor, ¿no? Porque eso es lo que en realidad nos interesa. Y yo pensaba, claro, pues yo en las fiestas siempre acabo hablando de política. Por eso acabas en un mitin. Y entonces, pues sí trato, no es lo único que hablo, pero sí trato de ser muy fiel a abordar los temas que a mí me interesan, pensando en que se van a espejear con el interés de algún segmento del público. Entonces, sí, lo primero que hice en mi vida fue una obra en el 2001 y era una farsa política, ¿no? Que ponía a Vicente Fox como Frankenstein, la amenaza azul. Y ha sido algo cercano y lo he hecho como en varios momentos. En alguna época dirigí en Televisión Azteca Los Peluches, en donde fue una experiencia bastante rara y fluctuante. Y después de la disidencia de ese proyecto, cuando se acabó, hicimos Política Piñata, que muy probablemente parte de la audiencia del Chamuco la ubique. Y luego me hablaron, ahora estoy trabajando en imagen, en imagen televisión. No sé si estoy infringiendo alguna palabra mencionar. No, 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 no. Pero pues me dieron, me hablaron y me dijeron, pues queremos que tengas un segmento ahí tres veces a la semana, para que digas lo que quieras. O sea, como de sátira, análisis político y haz lo que quieras. Órale. Este, pero en general, en general pues me han dado como la carta abierta y creo que pues es un claro contrapunto, ¿no? De la línea editorial dominante en varios canales privados. Y de ahí salió, como que se me ocurrió, pues nada, dar una nota y hacer una viñetita con estos filtros. Y ha tenido bastante pegue esta señora, que no tenía nombre, pero... ¿Ah, ya tiene? Ya un cuate en Instagram la bautizó y le puso Doña Dolores de Varo. ¡Ah! ¡Ah, qué maravilla! Sí, está muy bueno el nombre. Y bueno, las tribunas... Daniel Mastretta fue un amigo que la bautizó. Oye, en el gremio doctoral, ¿tú crees que haya un poco como... que sea muy apolítico, o muy poco interés hacia la política, hacia entender lo que sucede en el país? ¿Crees que en el gremio doctoral exista eso o...? Yo... es complicado. Yo creo que los actores son una fauna particular y estamos condenados a la inestabilidad, ¿no? Es decir, trabajamos con nuestra propia inestabilidad emocional. Esa es nuestra materia de trabajo. Y pues no tenemos chamba, normalmente no tenemos chamba fija. Entonces, siempre estamos buscando que nos llamen. Y eso creo que genera que mucha gente le dé temor pronunciarse muy decididamente. Y creo que la postura más cómoda y más redituable es decir, todos son iguales y todos son igual de ladrones y todo está mal. Como esta apariencia contestataria, pero parejo, ¿no? Es una postura crítica, pero encaja en todos los... resuelve todos los problemas, como es parejera. Claro. Y aparenta ser crítica, pero es lo más cómodo. Pues sí, claro. Y yo sí veo a muchas compañeras y compañeros instalados ahí. Y además es reflejo de no conocer realmente lo que sucede. Yo creo que es básicamente una actitud cómoda. Es decir, esto es una forma de no definirse. Es una forma de no entrar. Y lo que sí hay que decir es que tanto tu padre como tú, pues sí se han definido. Sí tienen una actitud mucho más de compromiso, ¿no? Sí. Y básicamente esto le hace honor a lo que decía Sartre, ¿no? Que hay que tener el valor de sus opiniones. Sí, y sostenerlas y también reconocer cuando uno se equivoca. Sí, claro. Y también ser crítico con las cosas que merecen ser criticadas de la gente con la que uno concuerda, ¿no? Pero bueno, también creo que eso, ¿no? También las redes sociales hace que sea muy fácil aplanar la discusión política. Tú no has tenido miedo de que se te cierren puertas por expresar tus opiniones políticas. Pero además, porque las puertas tú las has abierto. Tú tienes una empresa teatral. Sí, no particularmente bollante. No, pero tú no... Es que hace rato decías, esperamos a que nos llamen. Claro, claro. Tú no esperas a que te llamen, tú... Sí, de pronto cuando no hay chamba, pues hay que generarla. Pero específicamente, bueno, sí, tengo una compañía que se llama Puño de Tierra, junto con Valentina Sierra, Gabriel Zapata y Maricarmen Núñez. Y que, bueno, pues cuando empezamos era un poco nuestra forma de trabajar. Y luego más bien se ha ido reservando al contrario, como para que sea un espacio que nos permita hacer los proyectos que queremos hacer. Y correteamos la chuleta por otros lados, ¿no? Sí, creo que es un momento en el que se está produciendo un montón en México. Y he tenido como la fortuna de estar trabajando en cine y en televisión. Y eso, de alguna manera, nos ha permitido seguir haciendo el tipo de teatro que queremos hacer. Aunque la verdad es que no están siendo buenos tiempos para el teatro en México. No, y después de pandemia. El teatro tiene una historia muy curiosa, porque el teatro, en el siglo XIX en Europa, era justamente uno de los escaparates políticos más peligrosos en la escena política. Esta idea que tenemos de que en Europa no había censura es totalmente falsa. Es decir, había censura y mucha. Y de hecho, toleraban más la palabra escrita, por ejemplo, que las revistas de caricaturas. Pero lo más castigado de todo, sin lugar a dudas, eran las obras de teatro. Porque podían convertirse en mítines con mucha facilidad. Claro, tiene el poder de congregación. Para que exista el teatro es un acto colectivo y público. Sin embargo, en cuanto apareció el cine, la televisión, internet, el teatro ha perdido esa característica de ser el medio masivo. Y en ese sentido, para mí ha cambiado la manera de entender el teatro político. Es decir, el fenómeno del teatro político, en esencia, es un poco como sucede dentro de la obra de Hamlet. Es decir, Hamlet monta una obra para denunciar que Claudio es el asesino de su padre. Pero de pronto, el teatro se convierte en un lugar en el que el público, en el público, en vez de estar Claudio, hay puros Hamlets. Entonces, voy a montar una obra para decir lo mismo con lo que ya estamos todos de acuerdo. Entonces, nos abrazamos y nos felicitamos y nos reímos de lo que ya sabemos. Y entonces, a mí, digamos, cuando quiero decir algo, lo digo así. Y creo que la sátira y el humor son un canal más apropiado para hacer ese tipo de expresiones. Y en el teatro creo que me interesa mucho más lo que a mí me pone en contradicción. O sea, hice una obra, algo en Frente de Ovejuna, por ejemplo, a partir del fenómeno de las autodefensas en Michoacán, porque para mí era como, no sé qué posición asumir. Y cuando algo me pone así en entredicho, siempre siento como, esto está interesante explorar. Para buscar entenderlo. Sí. Y no explicarlo, sino decir, hay una serie de preguntas que no me he podido contestar y las voy a compartir con ustedes. Eso es lo que a mí más me atrae del teatro hoy por hoy en nuestro contexto. Y eso está en el corrido del rey Lear. No digo, la solución para la violencia es esta. Sería muy tonto y muy maniquero. Muy soberbio. Sí. Pero además el teatro sí es una solución finalmente. O el arte en general. Sí. Aunque yo creo que cada vez más, creo que no como la solemos entender. Es decir, como que quienes nos dedicamos al arte pensamos en, claro, la manera de salvar a la gente es que vean nuestra obra. Y eso no tiene nada de narcisismo. No, no, no. Pero es decir, no, el arte sí salva a la gente, pero fundamentalmente cuando la practica. Claro. Eso es lo que sensibiliza. Y no es tan importante si es Shakespeare o es la cenicienta. Es decir, subirse a un escenario, enfrentarse a tu propia humanidad, crear algo con un propósito que puede parecer absurdo porque no tiene un fin práctico, te da identidad, te da un sentido de vida. Y pues es un poco lo mismo que el deporte. Es decir, que la selección juegue bien o mal nos sirve como transformación, pero sí la práctica del deporte. Y creo que es un poco lo mismo. Y bueno, yo creo que en ese sentido se tendría que enfocar la ayuda pública al arte y a la cultura. Pero ahora sí es importante decir que vayan a ver tu obra, que ahora es justamente El corrido del Rey Lear, que es un gran homenaje a tu padre Héctor Bonilla y un homenaje al teatro en general. Sí. ¿Está en...? Estamos en el Teatro Helénico. Nos quedan solamente seis funciones, martes, miércoles y jueves, dos semanas. O sea, martes, miércoles y jueves hasta el 15 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro Helénico, Ciudad de México, Avenida de Revolución 1500. Perfecto. Estamos de vuelta en Chamoco TV, estamos ahora ya en el Plus de YouTube platicando con Fernando Bonilla. El tercer acto. Oye, Fernando, estás muy activo. No solo con la obra de teatro que tú escribiste, que tú diriges, que está ahorita en el Teatro Helénico, pero también estás en series de televisión, estás en esta serie de, ¿se llama mexicanos al grito de guerra? Un extraño enemigo. Un extraño enemigo. Señor patria. Tenía que ver con el himno. Un extraño enemigo y ese es un personaje muy sui generis, que yo creo que es la primera vez que se representa ese personaje en cualquier medio. Yo supongo que sí. Mario Moya Palencia. Mario Moya Palencia. De hecho, ¿se acordará la gente de quién es Mario Moya Palencia? No, o sea, me llamó la atención que, por la interacción en redes sociales, mucha gente se le había olvidado. La aceituna, le decían. Ah, ¿por qué? Porque se quedó sin hueso. ¿Cómo te preparaste para ese personaje? Pues, digamos, me gusta siempre estudiar lo que puedo, sobre todo cuando voy a ser un personaje histórico, investigar y después olvidarme de todo y ya pensar de una manera como más emotiva, sensorial, cómo se comporta ante tal o cual circunstancia. Traté de leer lo que pude y estuve recopilando una serie de testimonios y lamentablemente hubo un par que me pidieron, se crecía, así que no los voy a orear. No, pero algo podrás contar. Les voy a contar. Mario Moya Palencia fue secretario de Gobernación. de Echeverría y, pues, en Plena Guerra Sucia. En Plena Guerra Sucia fue responsable de la censura al cine en el sexenio previo con Díaz Ordaz y creo que fundamentalmente y para lo que cuenta la serie, pues, era como un poco el delfín de Echeverría, estaba cantadísimo que iba a ser el candidato. Y a la mera hora le dan una patada al costado y el resto de su trayectoria política, pues, estuvo dando tumbos en embajadas, ¿no? Que es como el lugar, a lo mejor ahí acaba Monreal. Bueno, pero pensé, o sea, ya que me lo preguntan, pensaba mucho en Ebrard, estudié más como gestos y cosas de Marcelo Ebrard como una cosa de, nada, como esta confianza que proyecta, como sentirse bien posicionado, ¿no? Una serie de gestos como que le traté de pensar. Y luego ya lo llevé a otros lados. Una de las anécdotas que voy a contar es que le dije a mi papá que iba a ser a Moya Palencia, entonces me dijo que mi jefe estaba una vez en Nueva York, no sé qué estaba haciendo allá, y que Moya era embajador de México en la ONU. Y entonces, este, estaba ahí, no sé si fue a ver algo de teatro, y entonces de pronto le llegó una carta así de, este, el embajador Moya Palencia lo invita a una cena en su casa. Entonces fue, este, y que había pues una serie de personas y que todo bastante normal, ¿no? Muy diplomático, este, y que de pronto Moya se paró y puso un disco de música clásica y se puso a dirigir. Como si estuviera frente al tocadiscos. Como si fuera el director de orquesta. Como si estuviera dirigiendo a una orquesta. Y que todos se quedaron así. ¿Qué chingón diriges? Este, lo cual, no sé, como que me, en fin, a mí me dio como un apunte de, pues, este cuate que, no sé si fue un acto como de, pues, de franca diversión, este, o nostálgico del poder que pudo haber tenido y no logró. De dirigir algo, por lo menos un disco. Quizá, quizá sí daba informes de gobierno en el baño. Esto, tía, esta nota es interesante porque esto lo hacía uno de los socialites más importantes de México en la década de los 50 y los 60, que era Federico Sánchez Fogarty. Se ponía, ponía un tocadiscos y era, pero era parte de un show que hacía. Es una cosa así social. Sí, pero es una locura. Es decir, al final de cuentas, sí era un personaje siniestro, este, muy apalencia, y yo creo que era un hombre muy inteligente, fíjate. Brillantísimo, sí. Muy inteligente. Ya, sí, sí. Oye, y otro personaje que haces es el diente de oro. Efectivamente. Ese sí tiene un éxito tremendo, ¿no? Sí. Lo he visto muy movidito. Fíjate que justo le decía a Valentina, a mi esposa, le decía que pinche de oro es como el ave de las tempestades, porque me invitaron a hacerlo azteca cuando los Juegos Olímpicos y se murió mi abuela en esa época y estaba muy mal en esa época y a mí me torturaba así como pensar en estar pasando como todo este duelo y tener que ir en la noche a hacerme el chistoso en azteca. Me costaba mucho. Al final disfrutaba hacerlo, pero me torturaba todo el día. Y me quedó tan mal sabor de boca que lo metí a una maleta y lo guardé y me olvidé de él casi un año. Y de pronto como que se me ocurrió revivirlo, porque la gente siempre me dice, les gusta mucho, entonces dije, pues lo voy a revivir. Me dieron ganas. Entonces escribí un show antinavideño. Ya estamos en YouTube, ¿verdad? Se llama La verga de los pastores. Lo escribí, programamos unas funciones y vino la muerte de mi papá. Y estrené el pinche show el día que se murió mi papá. ¿Qué te dijeron si quieres? Sí, me dijeron muy amablemente. Me dijeron, podemos cancelar, no hay bronca. Y yo estaba así en el lecho de muerte de mi padre pensando, en cuatro horas voy a tener que estar haciendo chistes de caca y de pitos. Y dije, no, pues la mejor manera de honrar el legado de este cabrón es dar función. O sea, ¿cuántas veces dio función en las condiciones más adversas? Y fue muy sanador, la verdad. Fue una especie de misa blasfema y atea para mi papá. Y pues nada, estoy absolutamente convencido de lo que es lo que él habría hecho. Pero además, eso es una de las funciones del humor. El humor es justamente lo que permite es canalizar emociones, ¿no? Claro. Los géneros que más gustan siempre son los que te permiten externar emociones, ¿no? La comedia, el drama, los que te hacen llorar y los que te hacen reír al final de cuentas. Que son los que desahogan. Pues claro, y es la mejor forma de elaborar un toque. Y además ese es el trabajo del actor. Exacto. Sí, claro. Que no importa cómo estés tú, Fernando Bonilla, que tienes al momento de que ya tienes que actuar, pues tienes que... Es momento de ponerse la máscara. Que a veces es complicado, pero también creo que es, en mi caso, es indispensable, ¿no? Yo me dedico a esto porque no soportaría ser el mismo cabrón tanto tiempo, ¿no? O sea, dejo de trabajar y sí digo, ya no soporto ser este güey, ¿no? Y pues mi chamba, no solo actuando, ¿no? También escribiendo, dibujando, pues te permite ponerte en los zapatos de otras series, ¿no? Y entonces, ¿ahorita estás en mi temporada? Voy a dar tres shows aquí en la Ciudad de México. Tengo el 10 y el 17 de diciembre. Sábados voy a estar en el Cine Tonalá. Y el 16 viernes en el Vicio, en Coyoacán. Ah, súper. Ahí con él. Diciendo maldiciones con el diente de oro. ¿En el Vicio va a ser entre la programación de los antinavideños que hacen cada año? No, los antinavideños son en la capilla. Al lado. Ah, ya. Precisamente. ¿Y en qué más andas? Sí. ¿O vas a andar? ¿En qué más? Pues nada, se van a estrenar cosas en 2023, de las que todavía no puedo hablar. Un par de series y sobre todo una película que filmé este año, pero no puedo decir mucho más, pero es una película que fue muy importante para mí, tanto que escribí una obra de teatro derivada de esa película. Y bueno, estamos ahí también haciendo gestiones para estrenarla y ver si le atinamos a que se estrene cuando se estrene la peli. Pero bueno, espero que eso sea interesante. ¿Cómo te sentiste con tu papel ahí en Narcos de asesinazo? Con Vicente Carrillo. Ajá. Pues la verdad es que muy bien. Fue la posibilidad de un montón de cosas, ¿no? De entrada, de trabajar en una producción de ese nivel que es impresionante, el nivel de producción que tiene esa serie. Igual, yo creo que la vida se trata de ser la mejor persona que uno puede ser, ¿no? Y en ese sentido, cuando tu trabajo te da chance de portarte mal, se agradece. Me gustan esos personajes, ¿no? Y bueno, pues por supuesto lo traté de abordar desde la comprensión, ¿no? Y desde la compasión, no en un sentido vertical, sino en el sentido original de la palabra, ¿no? Ponerse realmente en las circunstancias de este sujeto. Y bueno, fue muy placentero, fue muy gozoso. Pero además, sí fue una experiencia muy importante en mi carrera, porque me conectó con un montón de gente con la que después he trabajado, ¿no? Alejandra Márquez, que dirigió El Norte sobre el Vacío. Está en Amazon Prime, ando por ahí también. Y bueno, después también con Amat Escalante. Va a estar Robert De Niro en la siguiente temporada, tengo entendido. ¿En serio? Narcos. ¿En serio? Acabo de leerlo ayer. No manches. Sí, te lo más te lo pongo. Supongo que ya se va a hacer Narcos Estados Unidos. Ya va a hacer Narcos Estados Unidos. ¿No será Fake News? Pues no, se me lo que leí, ¿no? Está bien bueno. Está increíble estar en esa serie. Una serie sobre los narcos gringos, ¿no? Sí, pero a ver si no es totalmente autocomplaciente. A ver, apostemos. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Lo más probable es que sí, porque traen toda una narrativa de que ellos son las víctimas. Sí, sí, sí. O los salvadores, los gringos. Oye, y regresando a Héctor Bonilla. Si no, tal vez me equivoco, pero el último trabajo que hizo él como actor fue en Almacenados. ¿En teatro? En teatro. Muy probablemente, no sé, no lo tengo claro. Digo, Almacenados fue una obra que estrenamos en 2012 y estuvimos dando funciones muchas veces, hasta que mi padre ya no lo pudo hacer más y entré yo a hacer su papel. Bueno, en la más reciente temporada. Almacenados es una obra en la que actuaba Héctor Bonilla y Sergio Bonilla y tú dirigías, ¿no? Es correcto, así es. Hicimos Fuenteovejuna también. Fuenteovejuna la estrenamos en 2018, actuaba ahí mi padre. Y en noviembre del 18 le diagnosticaron el cáncer. Pero todavía con esa obra fuimos al Festival de Almagro en España. Fue la primera vez que mi padre actuó en Europa. Fuimos a Colombia, estuvimos en el Cervantino. Luego hizo una película navideña, La Navidad no tan padre. Exactamente. Está en Netflix. Y hay un trabajo por ahí. Secuela de la de un padre no tan padre. Exacto. Y hay un trabajo por ahí que por ahora está enlatado, del que no sé si estoy cagando al mencionar, pero Arturo Barba me habló, es un actor y productor, el año pasado. Me dijo, está esta obra de teatro, cuando todavía se hacía teatro grabado, como esta cosa que dio por la pandemia. Me dijo, esta obra que deberíamos de hacer, no sé qué. Es la historia de dos viejos, de una pareja. Y la quería hacer con mi padre y con María Rojo. Y la hicimos. Yo estaba como muy peleado porque a mí me parece que casi todo el teatro grabado que he visto me parece muy aburrido. Entonces yo le dije, sí, pero déjame mover la cámara. Entonces fue una cosa ahí como un anfibio entre audiovisual y teatral. Y ahí está el material, pero no sé qué planes tenga. Pero eso fue lo último que hizo mi papá. Sí, porque ya no pudo estrenar almacenados. Ya no pudo estrenar almacenados. Entraste tú a hacer su papel. Exactamente. En el ensayo general me dijo, ya. Hace, pues sí, más o menos un año, en noviembre del 21. Y lo operaron de la espalda y ya. La última vez que estuvo en un escenario fue en el ensayo general de almacenados en el Teatro de las Artes. Que unos meses antes lo invitamos al Chamuco y nos dijo que sí, que se sentía mal. Sí, porque había hecho de Porfirio Díaz, ¿no? En National Geographic, creo que. En el Discovery. En el Discovery, perdón. Que nos queríamos hacer una mañanera. Y que él fuera Porfirio Díaz. Habría estado buenísimo. A mí me tocó molestarlo y con la pena me decía, no, ya no puedo. Yo, perdón, no te quiero chingar. Se le quedó en el tintero porque también él me decía, varias veces me dijo que quería escribir una obra que fueran Porfirio Díaz, viejo y joven, los únicos personajes. Porque aparte, pues también contrataron a Sergio. A Sergio, exacto. Y entonces era increíble ver al Porfirio Díaz de joven y al Porfirio Díaz de joven y al Porfirio Díaz de joven. Estuvo muy bien en ese. Pero me acuerdo que sí me comentó. No, no me gustó mucho cómo quedó. O sea, sí, ya sabes, las producciones gringas. ¿No? Pero yo conocí a tu papá. La primera vez que lo vi fue en el diluvio que vi en el Teatro Manolo Fábregas. Y estaba Manolo Fábregas recibiendo, en el San Rafael, estaba recibiendo a la gente. Imagínate lo chavito que fui, de 20 años. Y fue impactante, impactante, impactante. Sí, bueno, mi jefe me contaba que fue el éxito más grande, no sé si en cuanto a números, pero sí fue un hito en el Teatro Mexicano. Y fue el éxito más grande de Manolo como productor. Pero él supo que ya no podía hacer el papel por edad. Y entonces me contaba mi jefe que sí sentía como le daban una envidia no estar en escena. Entonces era muy común que estuviera con el público. Y él hacía la voz de Dios, que era una grabación. Ah, porque hubo unas, se hicieron otras temporadas. Sí, en los noventas. Creo que con Ernesto D'Alessio y con Jaime Camil. Con Jaime Camil. ¿Y ahí hacía la voz de Dios, Héctor? No, no, no. Siempre fue la de Manolo Fábregas. Fue lo que me contaba mi padre. Sentía tanta frustración de no estar en escena que a veces lo hacía en vivo con un micrófono desde cabina. Ah, ya. Ah, ya. El que sentía frustración era Manolo. Era Manolo. No, y mi padre siempre estuvo muy agradecido por haber hecho ese papel, por supuesto. Sí, y que esas que hicieron después, pues no, ya no tenían la misma gracia. Clementina era la hija de Tarina Fernández. No, al principio era Mónica Sánchez Navarro, que era la hija de Manolo Fábregas. Pero el elenco original era Mónica Sánchez Navarro. Y esa también fue otra. Mi padre ya se aventó tres años y medio en los setentas. Haciendo el diluvio de martes a domingo. Ah, la vida. Y hasta que un día dijo, ya no puedo más. Y Manolo. Mil representaciones. Ajá. Y Manolo estaba así. Y también se tensó. Siempre se hicieron mucho, pero se tensó la relación porque eso era un éxito abrumador. Y mi jefe dijo, no más. Y de hecho dejó de hacer musicales un rato también porque algo que mi padre también siempre cuidó muchísimo fue no encasillarse. Ah, sí. Como que de pronto hacía algo de comedia y le iba bien, dejaba de hacer comedia. Y evidentemente decidió no convertirse en un actor de telenovelas. Fundamentalmente por eso fue Televisa. Es que era un gran actor cómico. Sí. Un gran actor de comedia y un gran actor dramático. Sí. Que muy pocos actores logran eso. Casi siempre, pues sí, se encasillan, efectivamente. ¿En qué novela salió? Me acuerdo que la de Vanessa. Vanessa, Vanessa, no, no, no. Yo recuerdo la pasión de Isabela. Es la que recuerdo. Fíjate que es el área más oscura. Pues yo que menos conozco, ¿no? Pero sí, Viviana creo que es una que se llama. Sí, sí, es cierto. Con Lucía Méndez. Esa es la que yo estaba confundiendo. Yo acabo de trabajar con Lucía Méndez. ¿A poco? No puedo hablar de eso. Ok, ok. Pero sí, le mando saludos a mi papá y le dijo, Viviana, Viviana. No puedes hablar de eso por algo leve. Por la producción. Porque fue un asunto traumático. No contestes. No voy a contestar. No, no, por la producción. Porque es algo que se va a estrenar el próximo año. Pero también participó en programas de comedia, como La Cosquilla, si no mal recuerdo. La Cosquilla, sí. Luego hizo otra cosa con Héctor Suárez. Un programa que sean solo ellos dos. Y bueno, hizo Cabaret. Era El Ollo del Tiempo. El Ollo del Tiempo. Que era una parodia del Túnel del Tiempo. Ah, sí, sí. Pero eso es anterior, creo, a La Cosquilla. O por la época. Hizo, eso lo pueden buscar en YouTube. Es fantástica el Cuento de Navidad de Carvallido. Ah, sí, ya lo tengo en disco. Con Oscar Chávez hizo la música. Y era Claudio Obregón, el Santa Cruz rico. Y mi papá era el Santa Cruz profe. Y Salvador Sánchez también. Salvador Sánchez era el fotógrafo. Sí. Ese pinche Santa Cruz es puto. Es buenísimo. Ay, pues hay mucho que ver. Hay mucho que ver para recordar a tu papá. El vestidor con López Tarso. Sí. Mi madre se embarazó de mí en el vestidor. En el vestidor, literalmente. En el vestidor de teatro insurgentes. Mucha información. De hecho, trae unas fotos. El video. ¿Qué es el? Rectical. Sí. Está cabrón porque yo las tomé yo desde adentro. Están oscuras. Están oscuras. Está muy de moda eso. Oye, pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Un placer y un honor estar por acá. En mi casa hay una tradición muy amplia de consumo de la gráfica popular mexicana de izquierda. Así que mi padre fue un lector asiduo de toda la escuela que honra el chamuco y siempre se leyó el chamuco. Hay antes el chahuitle, los agachados, etcétera, etcétera. Ay, pues te agradecemos muchísimo tu presencia, tu talento, el talento de la familia entera, que es tremenda. O sea, vaya que son indispensables en este país. Sofía Álvarez. Ay, qué bárbara. Es una tradición teatral muy grande. Por supuesto. Con una gran cuentacuentos. Creo que hizo escuela tremenda porque hay, generaciones que la siguen. Pero además también de una familia. Sí. Sí, claro. Mi bisabuela, Sofía Álvarez, que fue figura en el cine de la época de oro, pues nada, también tiene una biografía muy interesante. Actuó con, ahí está el detalle, por si no lo ubican. Sí, sí. Esa es mi bisabuela y, pues sí, hizo un montón de películas. Actuó en la primera película sonora de América Latina y fue la primera, ella era colombiana, pero fue la primera intérprete de canción ranchera en Asia, en Australia, en África. Ah, caramba. Sí. No, pues la vena está tremenda. Oye, ¿y tu mamá está, no está haciendo nada? Está retirada de... Pues mira, la verdad es que ha hecho cosillas por ahí, muy esporádicas, pero pues se abocó a mi padre en los últimos años de su vida, casi, casi las 24 horas. Fueron siempre una pareja muy unida, eran como si a meses estaban juntos todo el tiempo, ¿no? Y, pues bueno, estamos todos acomodando nuestras sensaciones y nuestro dolor, pero pues esto es un proceso muy intenso para ella porque, pues, su vida completa se va a transformar. Y, bueno, yo en el homenaje de Bellas Artes lo dije. Este, mi padre, mi padre se fue en paz en muchos sentidos, ¿no? Sin deberle nada a nadie y con la tarea hecha, pues, ¿no? Y la única preocupación que tuvo fue, y me lo compartió en reiteradas ocasiones, fue mi mamá y que no se quedara sola porque sabía que iba a perder pues a su mitad casi, ¿no? Y, bueno, pues nada, ahora está en un proceso ahí de sanación en el que estamos tratando de acompañarla, pero pues solo ella sabrá cuánto le va a llevar y, bueno, pues ojalá que, o no, lo que ella quiera, ¿no? Si quiere actuar, si quiere regresar. Yo supongo que sí. Y, pues, ahí estaremos para echarle la mano, pero saber cuánto tiempo ella necesita. Pues le mandamos un enorme abrazo. Sí, un abrazo a tu mamá, a toda la familia, a tu hermano. A tu hermano Sergio. Y es un abrazo de todo México, estoy seguro. Sí, ha sido muy impresionante. O sea, lo comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Mi jefe fue alguien, me sorprendió mucho, ¿no? Que alguien tan políticamente definido y en estas épocas, especialmente en las redes sociales, ¿no? En que el insulto y la descalificación están en la punta de los dedos. Este, haya generado este consenso tan, tan armónico, ¿no? Un reconocimiento. Un reconocimiento de lugares muy, muy distantes, ¿no? O sea, a mí me llamaba la atención, Andrés Manuel pone, me gustan los chilaquiles en Twitter. Inmediatamente es, ¡venga tu madre! Los chilaquiles son para mierda, ¿no? Y puso lo de mi papá y, bueno, pues había un par de comentarios por ahí, pero general de muchísimo respeto y cariño. Y me sorprendió, ¿no? Particularmente en Twitter la gente es tan virulenta. Sí, pues es que es un reconocimiento. Ese respeto viene de un reconocimiento, pues, a un gran actor y a un gran personaje en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo quiero hacer un aplauso porque así se despide un gran actor. A Héctor. Y a ti, Manu. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un placer. Se cierra el telón. Y si se acaba la temporada. Si se acabó la temporada, fin de año. Se acabó el año. Nos vemos en la próxima temporada. Cuídense mucho y recuerde, vaya por su chamuco. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.